¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? La historia de Ousmane Dembélé en el Barça la conoce todo el mundo. Lo fichó Bartomeu con una cifra astronómica, 140 millones de euros en la temporada 2017-18 del Dortmund, como una gran esperanza para sustituir a Neymar Jr. Y el resto de la historia ya la conocemos todos, lesión tras lesión, año tras año, hasta la llegada de Xavi al banquillo del Barça, que logró cambiar totalmente a Ousmane Dembélé. Sacó su mejor versión y lo convirtió en el mejor extremo del Barça y uno de los mejores de Europa. Luego llegó el culebrón de su renovación que finalmente se acabó con la renovación del crack francés hasta junio del próximo año 2024, con una cláusula, eso sí, de tan solo 50 millones de euros. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Una fuente parisina muy importante y cercana al PSG acaba de informar que el jeque quiere robarle al Barça a Dembélé en este mismo verano. Nassar Al-Khaleifi le ofrece a Dembélé una ficha que triplica la que tiene en la actualidad en el club blaugrana. La misma fuente asegura que Dembélé contestó a Nassar y le dijo textualmente Estoy muy contento del Barcelona y sobre todo de trabajar con Xavi, que me ayudó a cambiar mi vida y mi carrera. Ahora, agradezco su oferta, pero no voy a ir del Barça, porque sé que dentro de pocos días voy a tener el gran privilegio de jugar con Messi de nuevo en el Barcelona y esa es una oportunidad histórica que no pienso desaprovechar. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!